Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, buenos días a todos o buenas tardes, como sea, pero ya les di lo que es los buenas tardes y los buenos días y espero que les vaya a gustar este próximo video que estamos haciendo, bueno, este siguiente video. Bueno, entonces el día de hoy las chicas van a cocinar acá las dos, entonces ahí está Elena. Así es amigos, hola, bendiciones para ustedes, mi gente, espero que estén bien por ahí donde estén, ¿verdad? Cada uno de sus casitas o de sus trabajos, que Dios me los bendiga. Así es, entonces ahí está picando lo que es la cebolla, no sé para qué lo van a utilizar, pues ahí tenemos a Sonia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita, saludos y bendiciones. Bueno, yo les dije. Pues aquí les vamos a explicar qué vamos a hacer. Vamos a hacer unas entomatadas. Entomatadas. Es que el tomate se está cociendo, el tomate con el chile se va a licuar y cuando se licua eso hay que hervir en una sartén y en otra sartén hay que freír la tortilla. Es estas tortillas, que freírlas medio fritas, pero no tanto y después esa salsita hay que dejarla en la sartén y hay que meter la tortilla ya doradita en el sartén con la salsa ya hervida. Después le sacamos la tortillita, el queso, aquí está el queso y la cebolla le vamos a echar dentro de la tortilla. Después la doblamos y la ponemos en un plato y así vamos haciendo las demás. Y hasta cuando terminemos le echamos bastante tomate, salsita de tomate. Después se va a ir lo que es la crema. Le vamos a echar, después le vamos a echar de último el quesito. Y yo estoy picando lo que es la cebolla para echar junto con el queso aquí. Hay que revolver el queso con la cebolla. Ah, hay que revolver el queso con la cebolla. No, pues la verdad me lo están dejando en las nubes porque no sé qué es lo que están preparando ustedes dos. La verdad que sí, Sonia me dijo esa receta y yo no sabía llevar. Ah, ok, entonces así que ya entonces ahí vas a prender con ella. Mientras se van experimentando las dos, así van a prender. Ahí tenemos lo que es el queso. Sí, aquí está el queso. Aquí está la cebolla picada. Y aquí está el aguacate. Para acompañarlo. Ok. Ahí vamos a echar, ahorita vamos a echar el queso con la cebolla. Bueno. ¿Cómo lo has echado? Así. Bueno, mis manos están limpias. Ah, bueno. Sí, porque uno cuando tiene que cocinar, tiene que lavarse uno bien las manos. Ok. Bueno, pues. Ahorita ya revolví lo que es la cebolla y el queso. Bueno, pues de este lado está lo que es el chile, el jarapeño y el tomate que están hirviendo en la hollita. Solo que la hollita está de último modelo. Así que si alguien lo quiere comprar, se lo vendo. Sabrá más. Nada, Diana, así tiene que quedar la cebolla con el queso. Ahí está la cebolla adentro. No se mira la cebolla, porque casi igual de colores. Bien, bien, que mira. Sí, un poquito se mira. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahorita se mira. El queso y la cebolla que hay que revolverla. 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 Ajá. Juntas revolverla. Les vaya a gustar que ellas también cocinen así, ¿verdad? Yo sé que cada uno cocina a su manera. Entonces, por ejemplo, Elena cocina de otra forma en su casa. Sonia cocina de otra forma en su casa. Bueno, todos tenemos una diferente en cocinar en la cocina. Así que... Sí, es cierto. No, Diana, estos aguacates son de los que sí son los buenos aguacates buenos. Ajá, mira. Pura crema. Pura cremita, dice Elena. Pura cremita, le digo yo cuando están bien maduras. Ok, entonces ya van a licuar lo que es el tomate, ¿verdad? Sí. Ahí te lo vamos a sacar. Sacarlo entonces. Cuidado, chicas, no se vayan a quemar. Siempre con cuidado. Queríamos hacer comida china, pero no sabemos. Bueno, hay que reírse, no está alabargado. Bueno, para así las tortillas, ya es algo que se... Pues, cosa un poquito, ¿verdad? Solo para cosarse ya y que se espese un poquito. Ok, la salsita, amigos, ya está lista. Entonces, ahorita ellas van a freír las tortillas para que puedan preparar lo que según van a preparar, ¿verdad? Sí. Entonces, solo voy a ver yo cómo lo van a hacer. Y bueno, pues, aquí están las tortillas. Aquí de este plato están las cebollas. El aguacate. Y el aguacate. Y el aguacate para los... No sé. Ok, eso es muy común. Ajá, es facilito, es como una refacción. Sí. Pero hecha así como tortillitas. Sí. Y no se quemaron. No. No, pero siempre hay que tener cuidado. Ah, sí. No, yo me asusté porque Soria echó luego la salsa y yo me sacaron así el tránsito, ¿no? No, no me contenía, ya quería comer luego. Bueno, todos cometemos errores. Ajá. Bueno, pues, entonces solo falta que salga la salsita. Sí, se verá que salga la salsita. Bueno, la salsa ya está lista, ahorita se saca la salsa. Sí. Ahí está. Y ahora es mi turno, amigos, de freír las tortillas. Ajá. Ok, Antonio iba a decir yo, Sonia va a freír las tortillas. Y Elena va a ir a jalar lo que es el... El plato para echar las tortillas. No, las tortillas. No, las tortillas. Y la voy a buscar yo también. Bueno, y ahorita voy a arreglar lo que es el aguacate así, porque ya van a salir. Las tortillas son bien rápidas, medio cocidas en aceite. Ajá, y después así van a salir las tortillas y echarle el aguacate encima. Y a disfrutarlo como se debe ser. Ok, entonces Sonia ya empezó con las tortillas. Y pues van a ser doraditas todas. Yo no sé cuántas tortillas van a ser. ¿Cuántas tortillas van cada platillo? Cuatro. 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 Cuatro tortillas. Y encima van a echar lo que es el aguacate y el queso. La crema y el queso y la salsita encima. Ok, entonces. Son tomatadas fichísimas. Sí. Ah. Es bien, súper fácil. Ahí están, ve amigos. Ahí está lo que se dice. Así se tiene que cortar lo que son los aguacates. Bueno, pues. Bueno, ya sé que la primera no hay que dorarlas mucho. Solo que agarren el sabor aquí. Solo que agarren el sabor de que sí, están fritas. Sí, amigos. Espero que les guste esta receta. Lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. A ver qué tal les parece. Bueno, amigos. Entonces, ya Sonia terminó de hacer lo que son las tortillas fritas. Ahorita las va a meter en la salsa. Aquí, elenita la va a preparar con la cebolla y el quesito. Y aquí voy a hacer eso lo que yo preparé. Bueno, pues. Aquí le voy a pasar otra elenita para que la doble. Aquí ve, para que no se quiebre. Pues, bueno, aquí te voy a hacer otra. Sí, ahí va. ¿Aquí? Ajá, ahí va. ¿Está bien? Ahí va. Amigos, espero que les guste muchísimo porque aquí esta receta es facilito. Solo utilizamos tres tomates y un chilito jalapeño. Y cebolla, quesito, crema. No es tanto, amigos. Espero que les guste y que lo preparen en su casita. Son poquitos los ingredientes que se le van. Sí, con tres tomates hicimos bastante nosotros. Ok, entonces esa es la comidita que están haciendo Elena y Sonia. Entomatadas. Ajá, entomatadas. Bueno, voy a esperar a Elena si no se van a quebrar. Sí. Bueno, pues. Solo con esto vamos a hacer primero. Se van a hacer las demás nosotros. Ok. Ahorita vamos a echarle un poquito de salsa aquí encima. Así. Y quede bien así de tapado. Bueno, ahorita vamos a echar lo que es el queso. Bueno. Aquí está. Vamos a echarle el queso. Espero que vamos a echar lo que es la crema encima. Así. Ajá. Y ahorita vamos a echarle la crema. La crema, pero... Mítela esta. Ahí. Ajá, así. Bueno, amigos, esto está saliendo súper delicioso, como pueden ver. Entonces ahorita le van a echar lo que es la crema. La crema. Y ya mucho. Ya. Ahorita vamos a echarle el aguacate encima. Todos pedacitos de aguacate. Dos pedacitos. Tres. Lo que ahorita es que eran al gusto. Lo que es. Eso es. Entomatados. Entomatados. Es bien, súper fácil, así. No lleva muchos ingredientes. Poco lleva. Ok. Bueno, ¿qué nos queda diciendo el último, chicas? Pues, amiguitos lindos. Pero mucho cariño. Lo preparamos, Elenita y yo. Saluditos. Bueno, así yo estoy muy ansiosa porque cocino junto a Sonia. De verdad, así nosotros vamos aprendiendo más de todo, así. Sí, he aprendido así muchas cosas con Antonia y con Rosy y con tío Dayana. He aprendido. Pues, así le doy gracias a ellos, ¿verdad? Porque ellos me enseñan y aunque me regañen, pero ahí voy. Porque regañar es para que uno así aprenda, ¿verdad? Es para el bien de uno. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Nos vemos hasta la próxima. Saluditos lindos. Saluditos hermosos.